Hola, es que no sé cómo empezar los vídeos. Tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, cuajada o sin cuajar. Ahora hablamos de eso, pero el debate no está ahí. Porque hay gente que se empeña en cortar la tortilla de patata para compartir en cachitos minúsculos, en cuadraditos enanos, que luego te tienes que acercar a la mesa 79 veces para poder llenarte. Y no es que hayas comido mucho, sino que como que los cuadraditos son así, para poder llenar el estómago, te tienes que acercar. Y la gente te mira y te dice, anda, mira el tragaldabas ese que se ha acercado 79 veces. No, perdona, es que los machos son muy pequeños y así no me lleno. A mí me cortas un triángulo, uno grande para mí. La tortilla de patata está buena en cualquier sitio, por la mañana, por la tarde, para cenar, en el fútbol, sanatorio. Es mejor con cebolla, es mejor sin cebolla. Tranquilos, hay gustos para todos, también hay gente que no le gusta el queso y tienen el mismo derecho de ser crucificados como a los que no les gusta la cebolla. La tortilla dicen que se inventó en las guerras carlistas cuando los soldados entraban en las casas de los pueblilinos y decían, pues mira, solo tengo huevos y patatas. Y se creó la tortilla de patata. Estoy seguro que si se sientan con el enemigo a comer tortilla, se acaba la guerra de golpe. Pero seguro que hay un imbécil que la corta en cuadrados y vuelve a estallar la guerra otra vez. ¿Os acordáis del anuncio de Casa Tarradellas que llegaba la niña a casa diciendo, papá, me ha dejado el novio? Y el padre le decía, hacemos una pizza y hacía la niña, vale. Si al padre se le ocurre decir, hacemos una tortilla de patata, el novio vuelve al momento con ella. Patatas y huevo, ¿con qué poco se puede ser feliz? Eso sí, por muy buena que esté, hay que comerla siempre con pan. Todo lo rico con pan, está mejor, no sé por qué. La tortilla está buena, pero con un cachito pan. Hombre, Sergio, ¿y si haces migas, también con pan? Por supuesto. Que no innovéis, no innovéis. La tortilla es patatas y huevo y ya está. Hay gente que quiere innovar y no vale. Hay gente que la hace con patatas de bolsa, a ver, ¿por qué no la haces con doritos ya? Uy, ¿y esa tortilla naranja? Es una tortilla Tex-Mex. El otro día leó, tortilla sin huevo. ¿Tortilla sin huevo? Eso es como decir coche sin ruedas. ¿Sabes que he inventado la tortilla sin patatas ni huevo? ¿Cómo? Sí, se llama plato. Y ojo, también se os ha ido muchísimo la olla a la gente que dice, ay, a mí me gusta poco cuajada, poco cuajada, que esté blandita, que se vea el huevo. El otro día vi en redes sociales esto. Que le digo al camarero, no me traigas un tenedor, tráeme una pajita. Vete quién lo ha hecho, ¿el cocinero o la vaticao? Sergio, no sorbas la sopa. Pues es tortilla. Pero con cebolla, hombre, con cebolla es bueno, que la cebolla hace que te crezca la... La tortilla es buena y hace mucho bien. Tú entras en un bar, está lleno de mierda, el camarero es un borde, no hay quien esté ahí. Pero tú ves una tortilla de patata jugosita enorme dentro de la barra, dices, yo aquí me quedo. Si tenéis algún sitio especial o algún sitio que os haya gustado muchísimo la tortilla de patata y que merezca mucho la pena, me lo dejáis en los comentarios. Y si algún día estoy por allí, paso, me pille acerca, me acerco y os doy mi veredicto. ¡Viva la tortilla! ¡Viva la tortilla! Gracias por ver el video.